¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a Temian que está enseñándole a Sergio cómo se hacía pis en el orinal, pero bueno, ya la ha conseguido. Y bueno, voy a decir que voy a hacer como una especie de concursillo, ¿vale? Y es porque yo veo a Sunset Valley que está muy apagada, ¿no? No hay mucha población. Entonces aquí entráis vosotros, ¿vale? Voy a hacer un concurso para que vosotros creéis 11 familias para Sunset Valley, ¿bien? Esas 11 familias se tienen que... vamos a apuntarlo todo para yo luego hacer un vídeo y acordarme, ¿vale? Pero esas 11 familias tienen que ser los siguientes, ¿vale? De 11, en total, tiene que haber 3 que sean 2 personas, ¿vale? 2 Sims, 2 Sims, ¿vale? Luego tiene que haber otra y luego tiene que haber 6 familias que sean familias con niños, ¿vale? Puede ser padre-madre y 2 hijos o padre-madre, un niño y un adolescente, ¿vale? Tiene que haber 6 familias, ¿vale? Que sean familia con hijos, ¿vale? Con hijos. Y luego, 2, pueden ser Sims individuales, ¿vale? Que pueden ser solamente ellos, ¿vale? Pueden ser de un solo miembro, ¿vale? Yo haré el concurso mañana seguramente para que el próximo lunes, pues el viernes, por ejemplo, lo voy a hacer para que se abran unas votaciones. Bueno, ya de todas formas lo explicaré todo, ¿vale? Pero en esta serie ya os dije que ibais a ser también un poco partícipes. Y bueno, ¿y para qué decir que hagáis una familia cuando podáis hacer? Tenéis 11 oportunidades. 11 para diferentes estilos de casas que pondré en la ciudad. Y esas familias serán amigos de los Beltrán, ¿vale? Así que si os gusta podéis participar, pero mañana lo pondré todo en un vídeo, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos a continuar. Vamos a continuar, porque Demian está aquí con el crío. Y bueno, pues ya ha llegado también la Navidad. Hemos puesto el árbol de Navidad. Vamos a ponerle, ajustar color, pues lo vamos a poner en un azul, ¿vale? Esta luz solo, ¿vale? Porque me gusta el azul. Entonces vamos a hacer una fiestecita el día de las Navidades, que es el próximo jueves. Así que bueno, pues os da tiempo a que esa familia, bueno, vuestras familias que creéis, pues estén en la casa, bueno, y también lo adelantaremos un poquito para tener dinero, ¿vale? Porque poniendo el árbol de Navidad me he quedado absolutamente a cero con el dinero. Estoy que me muero. Bueno, pues hoy vamos a pasar el día con Demian, porque está depresivo, ¿vale? Él está depresivo, sí, porque no tiene lo que él quiere y es, pues, un poquito de diversión. Así que le vamos a llevar al parque central. Por eso mismo digo lo de las familias, por el parque central, porque no hay mucho, mucha, mucho ambiente. Ya sabéis cómo son los Sims 3. Pero bueno, eso lo vamos a solucionar, ¿vale? Con vuestras familias, ¿vale? De todas formas ya explicaré bien que no puede llevar contenido personalizado ni nada de eso las familias que hagáis, ¿vale? Eso es muy importante, ya sabéis que el contenido personalizado en Sims da muchos errores al juego. Entonces, mejor prevenir que curar, ¿vale? Ah, pero no tenemos nada. Bueno, pues vamos a hablar con él. Lo vamos a saludar a presentación amistosa. ¿Vale? Te puedes poner la ropa de invierno si quieres, Demian, que tú eres también poco friki ahí con la ropa esa puesta. No me fastidies. ¡Sursu! Vale, muy bien. Ahora, Demian, cámbiate de atuendo y por favor ponte la ropa de exterior. No me digas que está la ropa de exterior que tienes. No me fastidies. No me fastidies. A ver, póntela. ¿Qué le pasa a esta? Orgullo parental. Tu peque tiene mucho talento. ¿Seguro? Que lo ha heredado de tu lado de la familia. Bueno, se intenta. Y luego también voy a hacer unos cambios. Opciones. Vale, vamos a ir aquí. A opciones. Y vamos a buscar aquí. Porque yo he sacado todo, ¿vale? Ajustos de control. Permite los vampiros todo esto. Yo no quiero. Y le he dado a aplicar cambios. Y aquí ya tenemos un hada. ¿Vale? Y aquí tenemos creo que un hombre lobo. ¿O es un hombre lobo? No lo sé. Ah, no. Es un vampiro. Así que lo mismo me da que me da lo mismo. Yo voy a patinar sobre hielo. Porque sí. Porque me sale la seta patinar sobre hielo. Vámonos, por favor. Venga. Vale. Y tú quédate ahí. Nosotros nos vamos a ir con Elsa a casita. ¿Vale? Porque quiero... ¿Dónde tenemos al nene? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí estabas perdido. Vale. Aquí estás. Anda. Estás con el andador. Qué bien. No. Pero yo quiero que te enseñe a andar tu madre. ¿Vale? Así que cuando termines de ir al váter. Vamos a ir a... Al váter. ¿Vale? A ver. Él... ¿Puedo salir de aquí si quiero? ¿O cómo se hace? Es que no sé. ¿Vale? Luego vamos a ir hasta aquí. Pero yo quiero salir de aquí. A ver. Coger a Sergio. ¿Vale? Muy bien. Vamos a sacarle de aquí. Y le vamos a enseñar nosotros por nuestra cuenta a andar. A ver. ¿El qué le pasa? Ahí tiene sueño. Bueno, no pasa nada. Porque le vamos a enseñar un poquito a caminar. ¿Vale? Así que... Elsa. Dile a tu hijo. Bueno, enséñale a tu hijo primeramente. ¿Por qué no me deja? A ver. Vale. Eh... Le vas a enseñar a caminar. ¿Vale? Muy bien. Pero no salgas a la calle. Que eres muy friki. ¡Ale! A la calle le vas a enseñar. Ahí. ¿Con el frío qué hace? Bueno, a ver. Ahora hace un poquito de sol. Pero... No hace tiempo como para que le tengas al niño semiente errado en la nieve. ¿Sabes? Y este sigue patinando sobre ello. Así que se va a venir a casa. Porque está también hasta la seta de pasar frío. Entonces, para evitar eso... Vente a casa. Y mírale. Mírale qué bueno. Mírale cómo va andando poquito a poco. Bueno, tiene sueño de todas formas el niño. Así que... No va a tardar. Bueno, le vamos a meter en la cuna. Que duerma. No, le vamos a meter aquí. A que se tome un biberón. ¿Vale? Poner a Sergio en la trona. Vale. Muy bien. Vamos. Venga, anda. Así mejor ponle la ropa de invierno. Porque hace... Hace fresco. Y tú eres muy vaga y muy perra. Porque le pones en el carro para un paso quedarse. Y nunca mejor dicho. Bueno, venga. No pasa nada. Muy bien. Ahí. Perfecto. Y ahora aquí, si le vamos a dar a él... Comida... Servir comida. Perrita de tofu. Necesitas un procesador para... Anda. Pero es que no tengo dinero. Le voy a dar un biberón. Y ya está. A ver. Cambiar. Acostar. Dejar a Sergio. Oh. Mierda. No tengo... A ver. Comer sobras. Tal, 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 tal. Vaya porquería. Aquí. Darle biberón. Ya decía yo. Que no salía el biberón. Vale. Tómatelo tranquilamente. Vale, Sergio. Y ahora nos vamos a ir urgentemente a que duermas. ¿Vale? Así que venga. Ya puedes venir aquí a dormir. ¿Vale? Porque tienes... Estás muy cansado. Eso viene bien porque nos vas a dejar un poquito en paz. ¿Vale? Todo el día. ¿Vale? Esto vamos a colocarlo por aquí. Que lo tenemos en todo el medio como los jueves. Ay. Me lo car... Ah, vale. Aquí está. Vamos a ponerlo por aquí. Vale. Perfecto. Así que... Él ya está servido. Y tú vas a comer también. ¿Vale? Comer perrito de tofu. Y luego él... Que no sé qué está haciendo ahora mismo. Ah, bueno. Está limpiando como un buen marido. Así me gusta. Que seas un buen marido. Eh. Quiero que te pongas a hacer un poquito de ejercicio. ¿Vale? Encender. Hacer ejercicio. De fuerza. ¿Vale? Porque estás también muy cerquita ya de... Estás muy cerquita. Muy cerquita de llegar ya al nivel 10. Y bueno. Y pues si tienes que estar así un ratito. Pues estar así un rato. Mientras ella se ducha. Y hace pues lo que tenga que hacer. Bueno. Muchas cosas la verdad que no puede hacer. Porque no tiene dinero para hacer nada. Pero bueno. Si podemos hacer vender como las semillas. Solo vamos a dejar una. ¿Vale? Semilla de calabaza. Vamos a seguir. Perfecto. 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 Y perfecto. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así que... Dicho esto. Dicho esto. Que hemos conseguido algo de dinero. ¿Qué ha pasado aquí? Nuestra planta. ¿Esto qué era? Planta del cacao. Está estupendo. Bueno. Sí. Estupendísimo. Y aquí tenemos nuestro gnomo. Que nos cuesta casi 6.000 simoleones. Pero no lo voy a tirar. Porque cuanto más... Gnomos tenga. No imagino yo. Porque esto cada vez son más caros. Así que no sé muy bien cómo va la vaina. Él luego vamos a ir... Bueno. Él no. Él está haciendo ejercicio. Así que él. Que recoja el correo. Ay. Qué pesados los paparazzi. Aunque bueno. Es mono este paparazzi. Hola mono. ¿Estás ahí? No vamos a ser infieles. De momento. No se sabe lo que pasará algún día. Si ella aguantará... El ser siempre tan fiel. A su marido. Así que bueno. Vamos a encender todas las... ¿Están todas las luces de casa encendidas? Sí. Vale. Y bueno. Y tenemos un regalito. Sé que resulta... A ver. ¿Qué nos han regalado? ¿Esto qué es? No sé qué nos han regalado. Pero bueno. Ni lo sé. La verdad ni me importa. Ella quiero que haga un muñeco de nieve. Y luego que construya un iglú. ¿Vale? Vamos a hacer cositas divertidas. Con la nieve y con estas cositas. ¿Vale? Y lo primero que vamos a hacer un muñeco... Un famoso muñeco de nieve. Que es lo que hacemos todos con la nieve. Yo no sé por qué. Nos gusta tanto hacer los muñecos de nieve. Tanto los muñecos de nieve. Y fijaos lo que debe ser. Imaginaos. ¿Vale? Que algún día lo haré. Tener una cabañita. Una cabañita. Para esta época. Vivir. A ver. Si puedo. Vale. Vivir por aquí. Mirad. ¿Vos os imagináis lo que sería vivir ahora mismo aquí? Entre las montañas. Aquí sí que debe hacer frío. Más frío que en el pueblo. ¿Vale? Imaginaos lo que es estar aquí. Y no poder bajar al pueblo. Aparte de porque no se vea. Porque está todo incomunicado. Yo quiero tener una cabañita. Y esta casa tendrá. Esta familia tendrá. Una cabaña cuando llegue. El momento. El momento oportuno. Tendrá su cabaña. Así que. Yo tampoco ahora mismo. Me preocupo mucho. Quizás esta casa la deje un poco también. Para el verano. ¿Vale? Casa de veraneo. Y la otra. Pues casa de vivir normal. ¿Vale? O al revés. Para los fines de semana. Tenemos la otra casa. Y entre semana. Tenemos esta. Pero necesitamos dinero. Y bueno. Ella. Está empezando a trabajar. Ella va por el nivel 4. Y él va por el nivel 9. Que está también muy cerquita ya. Está ya hasta la cero también. De hacer ejercicio. Así que se va a duchar. De. Ay. Le queda. Muy poquito. Muy poquito. Muy poquito ya. Muy poquito. Le falta. Y ella. ¿Qué hace ahora? Se va a lavar las manos. En casa se está calentito. Eso sí es cierto. ¿Eh? Porque. Porque no apagamos la chimenea. Llevamos unos días sin apagarla. Bueno. Desde que ha llegado el invierno. No la hemos apagado. Bueno. Así que. Y ya se pone a limpiar. Vale. Perfecto. Me parece increíble. Pero necesito. Necesito. Eh. A ver. Jefe. Bueno. ¿Por qué no hablamos con el jefe? Le invitamos a casa. A ver si encontramos. Ese es el jefe. ¿Verdad? Vamos a invitarle a casa. A ver si quiere. ¿Vale? Eh. Lo siento. Ahora no me apetece ir ahí. Bueno. Pero podemos. Eh. Invitar fuera. Podemos charlar con él. Eso también ayuda un poquito. A ver. Así el 20 le exportan un poco por nosotros. Él se está duchando. Le da igual que su esposa le vea. Le vea desnudo. Vale. Muy bien. Está ahí hablando ¿no? Sí. Ya está ahí hablando. Lo está dando todo. Y él se está duchando. Y necesita manitas. Así que. ¿Por qué no cogemos la tele? Por ejemplo. Y lo manipulamos un poquito. Mejorar o aumentar canales. Vamos a aumentar también. Los canales de la tele. Así también. Pues. Nos ayuda. A hacer lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Y ella va a usar el váter. La verdad que me da vergüenza invitar a gente. Porque la casa la tenemos hecha unos zorros. Los muebles que tenemos son todo baratos. Que por cierto. Estos muebles no sean los que habrá luego en la casa ¿eh? Ahí la cocina más o menos está. Pero no está al 100%. Y esto tampoco está como yo quiero que esté. Así que. A la casa aún le queda un poquito. Y ella se va a la cama. Demasiado pronto te vas a la cama ¿no? ¿Por qué no? Haces algo con tu esposo. Por ejemplo. Que se me ocurre a mí. Ella que la falta. Ha comido. Ha bebido. Ha meado. Ha cagado. Entonces. Siéntate a ver como tu marido hace todo. Dios mío. ¿Cuántas mujeres. Dicen que sus maridos son unos vagos y unos perros? Y este para algo ¿qué hace? Este para algo ¿qué hace? Que qué narices. Van a hacer el amor pero ya. Ya. Un dos. Vale. Va a relajarse. Tú vas. A relajarte también. Se van a relajar los dos. Muy bien. Vale. Y ahora una vez ahí. Pues nada. Simplemente vamos a. Ñiqui Ñiqui. A ver si él quiere. ¿Quedará? ¿No quedará? No lo sabemos. Pero lo vamos a comprobar. ¡Oh! ¿En serio la ha dejado tirada? OMG. A ver. No. Tú tienes que echar un pinchito antes de irte a la cama. A besar. Y pe... Ay. Había Ñiqui Ñiqui en grupo. No. ¿Te vas a dormir? Pues vaya mierda. Nada. Te quedas sin pinchito hoy. Esperemos. Esperemos. Ay. Se ha despertado el niño. Mierda. Se ha despertado. ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Bueno. Venga. Elsa. Haz de madre. Por favor. Te lo pido. Coge a... Vale. Cambiar atuendo. Cambiar pañal. Hacer cosquillas. ¿Vale? Venga. Rápido. Que te tienes que ir a dormir. ¿Esto es así? Venga. Cógele en brazos. Vale. Ahora sí. Vamos a enseñar a usar el orinal. ¿Vale? Esto sí me gusta a mí de los infantes. Enseñarle a hacer un poquito las cosas. ¿Os acordáis con la familia de los Herrera? Que era una casa muy grande. Con muchos hermanos. La que liamos. ¿Os acordáis? Qué guay. Esa casa me encantó. Y me encanta esa casa además. Vale. Pues esto ya está. Un pasito más cerca. Un paso más cerca. De... De llegar a... A ser alguien en la vida. Venga. Anda. Métele aquí. ¿En cuánto entramos a trabajar? En... Seis horas. Puff. Pues venga. Date prisa. Poner a... Servir comida. A ver. No. Vale. Dale biberón. Venga. A ver. No te vayas a la cama. Ya lo sé que te quieres ir a dormir. Pero vamos a ver a él cuánto le queda aún. A ver. Diecisiete Sims inmóviles. A ver. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale. Vamos a ver si ya termina él. Vale. Y métele aquí. Vale. Ponle a Sergio ahí. Y tú vete a dormir porque si no mañana no vas a rendir nada. ¿Tú sabes lo que es nada? Pues eso mismo. Vas a rendir. Cuatro cacas. Vale. Vamos a esperar a que llegue mañana. Y continuaremos. ¿Vale? Así que continuamos. Bueno. No me ha dado tiempo la verdad. Porque justo él entra a trabajar. Así que no me ha dado nada de tiempo. Así que haz pis. Si quieres. Y vete a desayunar rápido. Porque entras a trabajar en nada. En quince minutitos. Y tienes que comer y alimentarte bien. Que tienes hoy un largo día de trabajo. Y el coche de Elsa también entra en una hora. Ay, por Dios. Por Dios. Por Dios. Esto va a ser un show de día hoy. Pero un show. A ver. Antes de hacer nada. Vale. Elsa. Por favor. Te lo suplico. Llama por teléfono. Vale. Servicios. Vamos a ver. A ver. Policía. Cangu. A ver. ¿Dónde? Canguro. Aquí está. Vale. Llamar. Bien. Bien. Viene a casa el canguro. Así que. ¿Qué vas a...? No prepares tortitas. Toma una comida rápida. Por favor. Te lo suplico. Pan con mermelada. Es que entras a trabajar dentro de ella. ¿Ya entras a trabajar? Venga. No tienes energía. Esto es una porquería. Menudo día te espera, bonita. Menudo día. Bueno, venga. A ver, a ver, a ver. Vete a trabajar que vas a llegar tarde, por favor. Vale. Muy bien. Y ya ha llegado el festival. Al menos mal. Vale. Pues vamos a esperar a que salgan del trabajo. ¿Vale? Porque si no va a ser un poquito largo. ¿Vale? Así que vamos a esperar. 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 A que él salga del trabajo. A ver cómo le ha ido. Bueno, pues, acabamos de salir del trabajo y nos vamos corriendo, corriendo, corriendo a casa. Vámonos. Muy bien. Y tenemos que ir luego a apoyar el ejército a las torres empresariales. Dupis. 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 Muy bien. Así que le podemos decir a nuestro amigo. Ahí le tenemos. A Oyer. Que. Pedirle. Vamos a despacharle ya. Ya se puede ir a casa. ¿Vale? Muy bien. Pero deja a mi hijo. No lo secuestres, por favor. Vale. Gracias. Y pues nosotros nos vamos a hacer cargo de él porque le vamos a dar comida de bebé. ¿Vale? Y ella está con las cuentas claras. Así que, bueno, vamos a trabajar a tope. Y con el jefe está mal. Así que tenemos que hacernos amigos del jefe. Y mirar que uniforme más chulo lleva él. La verdad que, ¿cómo su mujer no quiere usar ese uniforme con él? No lo entiendo. Es estilo guardia civil. ¿Sabes? Así que. Bueno, pero. Vamos a esperar ya a que salga ella de trabajar. Que recibamos el dinerito que hoy nos tienen que dar. ¿Vale? ¿Esto qué es? Ir a casa. ¿Vale? Y son 800 y moleones. Así que no está mal. Y bueno, pues nosotros vamos a dejar aquí este capitulito de hoy. ¿Vale? Recordar que la semana que viene espero vuestros sims. Para que participen en la serie. Y bueno, a continuación de este vídeo habrá otro. Un poquito más tarde. En el que explicaré las bases de concurso. Y qué tenéis que hacer para participar. Así que chicos. Solamente me queda deciros que like, favorito y suscribiros si no lo estáis. Y si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un comentario. O compartir el vídeo para que llegue a mucha más gente. Y demos a conocer el canal. Porque recordad que mi canal no solamente es mío. Sino que es de todos vosotros. Así que chicos. Hasta entonces. Me despido. Soy Dorito Sincero. Un beso muy grande. Y hasta otra. Chao.